Vengo caminando Pago un precio razonable por los actos ¿Qué me gasto? Quiero que el mañana me sorprenda Sin tener una respuesta a preguntas que me hago Vengo sin querer, venir queriendo que mis sueños se produzcan Cuando sigo imaginando Quiero que se esfume la intuición Y saltar a tus botones sin dar explicación Dime si me concedes este aire ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré tu rostro Entre otros cien Cien mil millones de miradas me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú, estando lejos, me regalas primaveras Vengo retratando que hoy es siempre y siempre vive en el presente De poder ser un gran día Quiero reinventar una manera de soñar Y quedarme cualquier viernes dormida en el sofá Vengo aterrizando por los miedos que tenía Que ahora son habladurías que ya no me hacen pensar Quiero que algún día pueda ver que todavía Toda esta palabrería siga siendo de verdad Dime si me concedes este aire ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré tu rostro Entre otros cien Cien mil millones de miradas me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú, estando lejos, me regalas primaveras ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré tu rostro Entre otros cien Cien mil millones de miradas me secuestrarán Cien mil millones de perfumes Pero tú, estando lejos, me regalas primaveras Not46ủ, es完全 babe, deuter treinta Coniestro, en castos, me regalos Más bien nuevecala Coniestro, en castos, me regalas Coniestro, en castos, me regalas Gracias.